Damos paso ya a lo que es la propuesta del nuevo documento, el nuevo encuentro de Círculos de Aragón, que va a hacer la exposición romana. La exposición que planteamos a la Asamblea del Círculo de Zaragoza es que se celebró a finales de junio un primer encuentro de Círculos de Aragón, donde sirvió más como punto de encuentro, punto de reunión, etcétera, pero que no sale de ahí una estructura para poder empezar a trabajar de manera conjunta en algunos puntos. Hablando con gente de Círculos de Aragón, se veía la necesidad de tener un segundo encuentro. Entonces, los Círculos están debatiendo sus asambleas cuándo, dónde y fecha para hacer el segundo encuentro de Círculos. Fundamentalmente, por tres razones. Una es, o por dos razones fundamentales, una, dotarnos de unos ciertos mecanismos para coordinarnos entre Círculos a nivel aragonés. También, de unos equipos de trabajo, el tema de las elecciones autonómicas, sobre todo, y la asamblea que se va a celebrar en octubre en Madrid y que nos atañe a todas y todos. Además, se está planteando el hecho de que se pueda hacer algún tipo de jornada o algún taller de formación conjunto. Entonces, la cuestión es, están planteando, hay una idea por ahí, no sé si al final darán el paso de que sea el último fin de semana de septiembre en Tarazona. Entonces, debería existir, o debería salir de aquí, podemos lanzarlo en la lista de correos, si la gente, vamos, en la lista en contra, de que se pueda montar un grupo de trabajo para lanzarles una propuesta desde el Círculo de Zaragoza, aunque después se debatirá a nivel asambleario de Aragón, de cómo podemos organizarnos a nivel aragonés. Como supongo que habrá en una asamblea intermedia, antes de ir a la asamblea a nivel aragonés, se pueda aprobar en el Círculo de Zaragoza. Si os parece bien, no sé si queréis votarlo y demás, o simplemente aceptamos la propuesta de que haya un grupo de trabajo que lance una metodología al resto de ciclos. Bien, pues procedemos a la votación. Procedemos a la votación. La pregunta que repita que hay que votar es crear un grupo de... bueno, el primer es aprobar que se haga un segundo encuentro de Círculo de Aragón, de que Zaragoza irá, y que se cree un grupo de trabajo para hacer una propuesta de organización a nivel aragonés y de los temas que se vayan a tratar allí, que después tendrán que ser aprobados previamente, anteriormente, en la asamblea de Zaragoza. ¿Alguien está en contra? ¿Está todo el mundo a favor de crear, seguir adelante con los círculos? Bien, yo creo que no sé cuánto contar. Si queréis lo podemos hacer más, pero está aprobado normal. Segundo punto, y es el debate sobre las enmiendas al documento de organización. Mame nos va a hacer la exposición de lo que son las enmiendas que no se han aceptado, por alguna razón. Y sí, lo que vamos a pedir es una cosa de entrada, y es que hay muchísimas enmiendas, creo que son cerca de 90, con lo cual vamos a tener un poquito de rapidez a la hora de exponerlo y de explicarlo. ¿De acuerdo? Entonces las interrupciones, por favor, si no son muy, muy importantes, o se consideran que son trascendentales, yo creo que podríamos pasar por encima de ellas, puesto que la mayoría ha votado lo que ha votado, ¿de acuerdo? Y que nadie se sienta ofendido, por favor. Pero si interrumpen la asamblea, no tendríamos remedio que cortar la asamblea y cortar a esa persona, ¿de acuerdo? Espero que se entienda que el proceso tiene que seguir adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Mami y estoy en el grupo del documento organizativo, no pertenezco a la coordinadora. En la asamblea que se propuso y se aprobó que se formara ese grupo, simplemente me cumple. He estado en todo el proceso, tal y como os han explicado antes, Después de presentar un documento recogiendo todas las aportaciones, se presentaba en el momento de la enmienda. Ese documento se hizo público y todo aquel que quiso pudo presentar sus enmiendas. Al final, las dos últimas sesiones de trabajo consistieron en qué enmiendas se consideraban pertinentes y qué enmiendas no se consideraban pertinentes. Porque había como unos 700-800 folios en total. Se han desgantado las enmiendas por un espíritu Podemos. Porque el espíritu Podemos, desde el principio, es una persona, un voto. Intentar siempre que las personas puedan decidir individualmente y no por representación, como es el sistema habitual. Entonces, todas las propuestas que venían encaminadas al viejo sistema de representación o en pirámide, fueron rechazadas. Viene justificado todo en el documento. Aún así, hay bastantes enmiendas que fueron aprobadas, que para debate, puesto que nosotros lo único que decidíamos es si entraba dentro del marco Podemos o no entraba dentro del marco Podemos. Y como el debate tiene que fluir, lo voy a dejar aquí. Si surge alguna duda, simplemente os responderé. Gracias. Gracias. Porque tiene una palabra otra persona para poder también entrevistar ese argumento y luego tiene otro minuto esa persona que di a la propuesta para volver a replicar. Dicho esto, comenzamos a explicar las propuestas que se consideran pertinentes. La primera propuesta que se considera pertinente es el compañero Tornillo, que está en la línea 80 y simplemente propone un cambio formal de la escritura. En el grupo de trabajo consideramos que era aceptada, que era pertinente y la aceptamos como tal. Si el compañero Tornillo tiene algo que decir o alguien que esté encontrada esta modificación, voy explicando toda la propuesta, la justificación. Yo creo que es la persona que esté interesada en argumentar su propuesta y que venga y la explique. Esta primera propuesta que es pertinente la propuso Tornillo y es un cambio de forma. Esta es aceptada y pasamos a la siguiente propuesta. La siguiente propuesta que es pertinente y fue aceptada es un cambio también de una palabra que propone el compañero Tornillo y dice que debe cambiar radical, cambiar por real. La siguiente propuesta que se considera pertinente es también del compañero Tornillo, siempre con formalidades. Es un cambio de una frase y la consideramos pertinente y la consideramos apropiada incluirla en el texto. Yo soy Tornillo. Es que hay muchas cuestiones de las que se podrían hablar muchas, todas las que son pertinentes, que eran incluidas en todo el borrador. Entonces, o bien se leía todo el borrador, pero igual es mejor si alguien tiene interés que nos dé su dirección de correo y se lo mandamos para que vean que queda la cosa. Y pasar directamente a las que no son consideradas pertinentes y si alguien quiere a las que no son pertinentes, las que no son aceptadas. Y si alguien quiere defenderlas, que las definanlas y levantamos porque no pienso. Yo lo decía por si querías explicar. Bueno, bueno, las que en el grupo de comisión que estábamos formado por muchas personas, lo que decíamos, estaban aceptadas, no las comento, ¿vale? Recalco lo que ha dicho la compañera anteriormente y ya está descrito un poquito el proceso de elaboración de este documento. Las propuestas que no son pertinentes, básicamente no son pertinentes porque se refieren a la elaboración de otros órganos, otros círculos, o porque van en contra del espíritu de Podemos y en contra del documento que se aprobó en el círculo. Bueno, la siguiente propuesta es una propuesta parcial, ¿vale? Es del señor Tomás Acero. Simplemente, bueno, si querías explicar tu propuesta. Simplemente era hablar del concepto de ciudadanía, que se aclaraba, no entendíamos a qué, era un debate de que no se entendía de qué, de clarificar la ciudadanía a qué se refería. Bueno, quedó aclarado el documento que está en ciudadanía, en la palabra ciudadanía y continuó el debate. Simplemente fue una aclaración sobre el término de ciudadanía. La siguiente propuesta que fue aceptada, la siguiente propuesta de pernillo, fue pertinente y aceptada. La siguiente propuesta aceptada fue de Tomás Acero, fue pertinente y fue aceptada porque se corrigió el texto para aclarar que los miembros que voten en cada caso sean aquellos conferidos por el tema. Que, por ejemplo, los miembros del círculo de Zaragoza voten sobre los temas que se impliquen en el círculo de Zaragoza. No van a votar cosas que sean del círculo de cartazón. Simplemente era aclarar ese texto y se recalcó eso en el borrador. Otra propuesta aceptada, la siguiente fue de Tomás Acero, fue pertinente y se considera aceptada. Simplemente añadir en el documento que si pudiera que todos los hermanos representativos en círculos sean paritarios. La siguiente propuesta es de formalidad escrita y es pertinente y es aceptada, es de Tornillo. Esta enmienda, la siguiente, es la línea de... Bueno, yo voy hablando de las enmiendas y del documento y doy por hecho que todos lo habéis leído porque todos estáis en la lista de correo. Porque todo esto se han mandado los correos, ¿vale? Entonces, perdón, si, claro, si mucha gente igual se la ha leído una vez o no la estudia perfectamente o simplemente la han leído, le parece un poco machino porque el documento, todo esto, el documento está escrito. La siguiente enmienda, yo creo que es interesante hablar, es una enmienda que hizo Tomás Acero y... En la línea 138 habla de que los miembros del círculo han derivado un tercio del año en la circunscripción correspondiente de estar empoderado en el municipio de Zaragoza. En el grupo, en la comisión de trabajo sobre esta enmienda, consideramos apropiado permitir a gente que desarrolla súbita en el municipio y está empadronado. En otro, puede permanecer a dos círculos del mismo nivel a la vez, ¿vale? Esto quiere decir, por ejemplo, yo soy de Zaragoza, pero... Yo vivo en Zaragoza, pero mi pueblo de toda la vida es, eso que sé, Castel. Entonces, puedo permanecer y puedo estar en los dos círculos al mismo tiempo. Y en este punto, sí que... Este es el sentido, sí que es Ecuadorian pertinente, el resto de la enmienda no se considera pertinente. Otra enmienda de Iriana y Pablo Merchera y otras agentes es aceptada, pertinente y aceptada. Vale, otra enmienda que cabe destacar es un punto de documento que simplemente es informar al colaborador del círculo sobre los principios que va a financiar, si quiere colaborar financieramente. Simplemente se refiere esto a la enmienda. Bien, nos vamos a lo más importante, que son aceptadas. Esta enmienda hace referencia, es una enmienda de Tomás Atero, que se considera pertinente y va sobre las referencias que se hacen a la Osociación Cultural de Podemos en Zaragoza, ¿no? Entonces, es pertinente lo que se realiza desde esta enmienda. Esto es que todo lo que tenga que ver con la Osociación Cultural se aparta del documento y se promueva en eso. Vale. La siguiente enmienda es de Tomás Atero y hace referencia a la Línea 217 y habla que las asambleas presenciales tienen que estar con penetración con el Foro Ciudadano. Entonces, se explica que el organo decisorio es la montación abierta a la asamblea, pero bueno, si Tomás quieres explicar. A ver, Tomás, tienes tres minutos para explicar o para defender tu rechazo a esa enmienda. Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo es que he hecho un montón de enmiendas. Evidentemente, he estado trabajando en el documento administrativo. El procedimiento que se había establecido no existe. Aquí se iba a venir a discutir enmienda por enmienda las que habían sido aceptadas y las que no. Y se iban a proponer a abonación de la asamblea para que decida lo que crea conveniente. Y ya, por lo que se ve, eso no se va a hacer. Es decir, se va a pasar únicamente el procedimiento establecido y no se va a entrar en el foro del documento porque para mí el documento es cerrado. Y entonces, como es cerrado de origen, sigue siendo errada a pesar de todos los cambios que se han producido. Por lo tanto, diré varias cosas en este sentido. La primera es que, por fin, ha desaparecido la asociación del documento perfecto. No se ha definido que el círculo, que este documento organizativo, esté, digamos, tenga una referencia legal concreta porque se ha dejado de tener. Es decir, no somos nada en este momento. El documento tiene que hacer referencia a que somos el Partido Político Podemos a nivel nacional. Y eso tiene que dar claro el documento para que sea efectivo. Servido a eso, hay otro concepto que es errado en el documento en sí porque no se tiene en consideración la realidad de Zaragoza a nivel territorial. En Zaragoza todos conocemos que hay ya unos círculos que no han ido funcionando. Se excluyen de este documento. Se excluye que San José no se quiera aceptar, el de Margen Iquera que está funcionando no se coordina. Primero se metieron, después se han sacado. Ahora se crean unos grupos de trabajo que tampoco se crean. Todo esto no hace más que no ha tenido la realidad territorial de Zaragoza. Zaragoza tiene que tener, que se cubrir en cinco zonas, tiene que tener cinco zonas claramente identificadas con círculos de barrio, que son los que funcionan, que están funcionando. Y eso tiene que juntarse en una coordinadora conjunta. Y esto no se va a ver en el documento. Por lo tanto, parte de partida, parte del documento que no tiene el documento, no atiende a esa realidad. Y entonces, no crea más que es un documento que sale enfrentado a los círculos porque no los cooptiona tampoco. No los quiere meter dentro de la organización. Yo lo he propuesto, quiere decir que no estoy a tanto por hablar. Lo he propuesto desde las repetidas ocasiones. Que esto tiene que estar metido en la orientación de Zaragoza. Los círculos de los barrios tienen que coordinarse en la coordinadora general, aportando como mínimo los mejores miembros que está aportando cualquier grupo de trabajo. Para que haya una coordinación y todos trabajamos en el mismo sentido. Desde barrios. Descentralizando las asambleas únicas, que son estas, que se hacen, a lo mejor no sirven como deberían de servir. Y llevando a cinco asambleas zonales de los barrios, que se celebren las cinco asambleas a la vez si se quiere o como se quiera hacer. Y todo eso es lo que conforma Zaragoza. No conforma Zaragoza. Tomás. 15 segundos. 15. 15. No conforma Zaragoza. Y lo demás no existe. Existen los círculos de barrio. Y hay que meterlos en la coordinadora y este documento no los quiere reconocer. Y lo que hace con ello es excluirlo. Y no podemos empezar un documento organizativo excluyéndolo. Podemos, somos todos, no uno. Todos. Y somos los barrios. Bien, tomamos recogido tu enmienda. Hay que señalar un asunto. Y es que el hecho de que se rechace una enmienda, primero está justificado por algún motivo, y después no significa que en un proceso posterior, en un futuro, se vuelva a retomar la enmienda, se vuelva a analizar. Esto es un proceso abierto, pero también con cambios y con movimiento, tanto de personas como de ideas. Sergio, si eres tan amable, podemos seguir. Bien, Mámen va a contestar brevemente a Tomás. Si los de la asamblea quieren la contestación a Tomás. ¿Alguien considera justificado lo que ha hecho una contestación? Bueno, como he comentado antes, esto es Podemos. Nosotros pertenecemos a Podemos y no es un partido al uso. Zaragoza no es sucursal de Madrid, el Actu no es sucursal de Zaragoza. Somos círculos. Este documento organizativo es para el círculo Podemos-Zaragoza. Se ha respetado tanto, tantísimo, que en cada sitio, donde quiera y tenga que parecer un círculo como tal, se organice como considere en su territorio, siempre y cuando sea con el espíritu de Podemos. No se están odiando los pueblos. Somos grupos de trabajo y grupos de trabajo que nos vamos a mover por todos los pueblos y por todos los barrios. La cuestión es que no tenemos que ir a un barrio a decir cómo lo tienen que hacer, sino colaborar. Y no tenemos que hacer en un documento que pertenece a Zaragoza, decir cómo se tienen que organizar en ningún barrio de Zaragoza, siempre y cuando esté dentro del espíritu de Podemos. A ver, no es cierto que los círculos que hay en los barrios tengan aquí por libre, porque eso es decir que cada uno puede hacer lo que quiera, aunque esté en el espíritu de Podemos. Es decir, proponen que el círculo de margen izquierda haga una asamblea hoy a las 7 sobre unos temas y a las 8 lo haga el círculo de Zaragoza en otro lado y que hayan dicho una cosa, el círculo de Zaragoza y margen izquierda diga otra, que no se contrapongan con los criterios de Podemos ni con la ética de Podemos. Es decir, excluir a que en Zaragoza hay unos círculos de barrio que deben estar representados en la coordinadora de Zaragoza, es como excluir a un municipio de Aragón. Es lo mismo, idéntico, es que no quiere saber de qué existen los municipios en Aragón para organizar lo que es aragón en sí. Zaragoza tiene que organizar su organización contando con los círculos de los barrios y dándole representación a la coordinadora para que esté todo organizado y todo fluya correctamente. Toma, muchas gracias. Gracias. Volverás a salir, porque tienes aquí unas cuantas. Bien, de tal manera recordamos que la enmienda era sobre el foro ciudadano y has prolongado un poco más tu discurso. No ocurre nada porque la primera vez puede advertirnos que el tipo es importante. Seguimos adelante. Bien, entonces ahora procedemos a la votación de la enmienda si la aprobamos o no en función de los puestos. De la defensa que ha hecho la compañera Mamien, de por qué se ha excluido. De la defensa que ha hecho el compañero Tomás, de por qué debería incluirse. ¿Alguien está a favor de que se excluya esta enmienda? Que levante la mano o el rezo. Repítela. A ver, la enmienda es... Las asambleas presenciales se complementarán con el foro ciudadano, cuya función principal es dar voz a los colectivos y personas que trabajan y luchan en defensa de la gente y que también tienen. El foro ciudadano es donde se debe debatir y no en la asamblea presencial, que es el órgano decisor por excelencia. Y es el foro donde se debaten y se presentan las propuestas. En el grupo de trabajo no lo consideramos, no lo aceptamos, porque se consensuó que el órgano... A ver, Mamie, me voy a explicar otra vez. Como habéis podido observar, no se ha discutido eso. Eso nos pasó en las sesiones de trabajo. A ver, las personas que se hayan leído el documento, la asamblea sigue siendo el órgano decisorio y las asambleas presenciales no se suprimen para nada. De hecho, es uno de los puntales de Podemos estar en la calle. Grupos de trabajo en todos lados y el foro tiene unas características especiales. El foro es temático, temático, no es geográfico, no es de problemática de toda abierta para que pueda venir cualquiera a decir cualquier problema. El foro es, se plantea un tema y sobre ese tema puede opinar quien quiera, pero no se puede cambiar el tema ni tú ir a decir lo que te gustaría decir. Entonces, ni se elimina el foro, ni se eliminan las asambleas. Y coordinación hay entre foro y asambleas. Y entre los círculos que se pueda crear, si hay buena voluntad, habrá colaboración y coordinación, que es lo que tiene que haber, buena voluntad. Vamos a seguir lo que es el programa y a la que la gente vote lo que es el rechazo de la enmienda, que es lo que propone la compañera Mamen, que creo que está bastante justificado, o la inclusión de lo que propone el compañero Tomás. De acuerdo, entonces votamos. Si seguimos con la enmienda rechazada o no. Seguimos con la enmienda rechazada. Manos en alto. Perdón, es que hay 89 enmiendas. No podemos estar aquí hasta las 2 de la mañana. Vamos a hacer la pregunta al contrario. ¿Quién quiere que incluyamos la enmienda? ¿Quién quiere que incluyamos la enmienda? Cinco votos. Ahora vamos a proceder a votar. ¿Quién seguimos con la enmienda rechazada? Levantad la mano. Yo creo que hay mayoría suficiente como para no seguir con la mano. Si os parece, recogemos la cantidad si queréis, para que coste en acta, pero bueno, seguimos adelante. ¿De acuerdo? A ver, las enmiendas que no son pertinentes no se van a leer, porque tenemos que tener un proceso de agilidad dentro de lo que es a nivel. Vuelvo a repetir una cosa. En el equipo de trabajo en el que dio la potestad la asamblea pasada, las enmiendas que no son pertinentes, ya sea aquellas que van a encontrar el Espíritu de Podemos, hablan de otras organizaciones o otros círculos, no se consideran pertinentes. Esa no la creemos, porque aquí hay casi 100 enmiendas sino que vamos a poner aquí 25 asambleas. ¿Vale? Las que sí que son pertinentes y son aceptadas por la comisión de trabajo, tampoco las vamos a leer. Y las que son pertinentes y no son aceptadas y no fueron aceptadas por el grupo de trabajo, y no fueron aceptadas por el grupo de trabajo, o sí que fueron aceptadas con alguna modificación, las leemos y las debatimos. ¿Vale? Porque si no, no terminamos de esta manera. También hay que decir que hay muchas enmiendas que no son pertinentes porque hacen referencia a cosas que luego posteriormente vienen en el texto desarrolladas. Entonces no acaba de hablar de ese tema porque en cuatro páginas más abajo se va a hablar de eso. ¿Vale? Vale. La siguiente enmiendas de tornillo y es aceptada, pero, es pertinente, perdón, pero no se incluye en el documento. Entonces el tornillo tiene la capacidad de poder explicarlo y luego, ¿vale? en la línea 315 compañera dice justificando... Ah, sí. Durante la toma, cuando a la hora de que hay que elegir, el tornillo dice que en la mitad cuando se toman decisiones por la mitad presupone que la existencia de dos opciones a la hora de votar. ¿Bien? Pero puede haber más de dos opciones, no puede ser ni una, ¿no? Y todo esto explicas que no hay que decir la mitad más. Bueno, yo pensaba defender una enmienda, pero me voy a sustraer porque avance esto. Entonces, el resto de mis enmiendas se pueden... Bueno, las que han sido aceptadas pues bien está y las que no pues bien está también. Todo esto, bueno, pues ya... se irá revisando con el tipo. Claro, esto hace referencia, por ejemplo, en el grupo de trabajo. Esto hace referencia en el grupo de trabajo en el que hay tres personas, tres coordinadores en el grupo de trabajo y tienen que votar una opción urgentemente. Claro, dice, por mayoría simple se dice la opción, pero puede haber tres opciones, ¿no? Entonces, en el equipo de trabajo llegamos a... aceptamos que se deja el texto como está, que sin mayoría es simple y confiamos en el caso que haya más opciones que entre tres personas se puede poner de acuerdo para tomar una decisión. ¿Vale? Eso es lo que se llevó en el equipo de trabajo. Luego hay otra... hay otra enmienda que es aceptada pero que luego son rechazadas, por eso lo explico para que no haya dudas, que inicialmente, en el texto inicial hablaba que todos los grupos de trabajo y todas las comisiones tenían que rendir cuentas cada quince días, ¿no? Y lo que decimos que en vez de quince días porque puede ser un volumen de trabajo muy grande para coordinadores grupos de trabajo que en vez de que rendir cuentas con una lista de actividades durante sus días en vez de poner quince días poner un mes ¿vale? para rendir cuentas. Y eso es durante todo el texto estas enmiendas se repiten y entonces por eso luego las rechazamos porque ya está dicho. Esta enmienda es pertinente pero no se incluye tal cual. Es de Javier Polo. ¿No es esta por aquí Javier Polo? ¿Vale? Va sobre la compatibilidad de los cargos ¿vale? La dejamos tal cual. Está dentro pero yo creo que con alguna modificación ¿vale? Vale. Pasaremos el documento completo para que lo podáis comprobar después. A mí no necesitan facilidad. Hay que decir que la mayoría yo creo que en un concentaje un 70% se han aprobado. Se han hecho modificaciones sobre el texto y creo que lo importante está conocido. Pero es necesario pasar este trámite pero un tanto borragoso y aburrido porque queremos que todo el mundo tenga la voz de la posibilidad de defender su enmienda aunque sea tres minutos. De todos modos si una vez concluido esto alguien considera que su enmienda es importante y no la hemos citado aquí puede comentarnos lo ya. Si no convocaríamos espero que no algún plazo especial. se repiten varias enmiendas sobre el tema de género porque en cada grupo de trabajo va apareciendo el tema de género y tal. Siempre hay enmiendas que dicen que va a tener la corrección de las listas o de la elección de candidatos por género y todas esas enmiendas son aceptadas porque muchas veces no se nombra en el texto inicial pero hay personas que lo indican que quieren que esté específicamente puesto lo de género y tal. Esta enmienda me parece interesante hablarla es de Tomás Acero bueno es que esta enmienda es un tema importante que va a haber hablado y yo creo que voy a hablar después sobre quién toma las decisiones en el círculo si es una asamblea presencial si es una asamblea online o si es una combinación de ambas ¿no? Y en esta enmienda habla de una decisión en concreta que es la elección de portavoces pero bueno podemos abrirlo con las decisiones intermedias que se refieren al funcionamiento interno del círculo ¿vale? Entonces si Tomás quieres explicar un poquito cuál es tu idea de cuál es la toma de decisiones creo que son varias enmiendas que van a existir a ver hay ¿eh? bien hay hay una cuestión básica en el documento que es otro error grave que existe en él es que estas asambleas presenciales ya no son decisores a partir de este momento en cuanto se apruebe el documento ya aquí no se decide nada por lo tanto esto pasa a ser un forzado igual donde se hacen propuestas y ya está por lo tanto se vaciará de gente estas asambleas ya no tendrán ningún sentido porque no tienen capacidad de decisión según el documento ¿vale? esa capacidad de decisión única que se tiene lo trasladan a las asambleas con la es decir asambleas que no sabemos ni quién vota ni quién no vota ni quién es miembro ni se está votando uno de Granada o de Sevilla esto es lo que propone este documento que no diga lo contrario esto es así por lo tanto las asambleas presenciales estas que sepáis que si esto se aprueba aquí ya no se toma ningún tipo de decisión según este documento ¿vale? si además si además aplicamos a esto que van a existir las asambleas online resulta que quien está votando no tenemos ni idea de quién es para nada no lo sabemos y sabrá el resultado que salga yo consulto con expertos informáticos por supuesto todas las asambleas online y votaciones son manipulables y esto todos lo sabemos además existe una cadena de custodia la gente de Podemos bastante gente no tiene ni ordenador ni conexión a internet en fin quieren hacer esto de una forma que las decisiones que se tomen sean online con lo cual ninguno de nosotros sepamos que narices ni quien ha votado ni por qué ¿entendido? asambleas online que no duran dos horas que las proponen para días semanas incluso hay una permanente es decir que vamos a estar según este documento yo no me lo invento se lo dice aquí y el que lo haya leído lo sabe vamos a estar que si uno se pierde cuatro días en una asamblea online pues cuando llegue al quinto día tiene que revisar todo lo que haya escrito la gente pues yo soy el primero que no lo leo de entrada y supongo que como yo todos entonces para mí es una barbaridad que se proponga en estos momentos en Podemos que se proponga un tema online que ni se ha probado ni sabemos su efectividad ni sabemos nada dirán que sí que esto es todo fiable que no sé qué todo lo que queramos y que se le haya quitado toda capacidad de decisión a las asambleas presenciales esto es inaceptable y yo no sé que puedo dispensar algo más pero esto habría que no ser todo 30 segundos 30 segundos 30 segundos bien ya contesta la réplica 1 la asamblea presencial de Zaragoza Podemos la votación como he explicado antes se va a hacer online la asamblea sigue siendo el órgano decisorio 1 hay tres niveles de votación siguiendo la filosofía Podemos el primero es a nivel local subgrupos de trabajo subgrupos de barrio que votarán según su propio reglamento mano alzada con caja con una como de ser evidentemente online el que quiera 2 cuestiones que solamente afecten al círculo Zaragoza Podemos eso son hay que está el censo con las personas que pertenecemos al Zaragoza Podemos que es lo que hacía referencia antes el compañero de que alguien de Cartagena no tiene por qué votar en algo que interfiere en el partido de Zaragoza Podemos y hay un tercer nivel que es el que ha llevado Podemos desde el principio abrir votaciones a toda la ciudadanía esto es cuando es una cuestión tan importante como pueda ser un trasvase del Ebro ¿me afecta a mí? sí pero es que nos afecta a todos incluso afectará también a todos allá que están al otro lado del Ebro por lo tanto esa votación será abierta son los tres niveles somos conscientes de la brecha digital somos conscientes de que todo el mundo no puede acceder o no sabe cómo nosotros los que estamos curando somos facilitadores entonces lo que se está tratando es poner en marcha formación y poner esos ordenadores en las asambleas presenciales cuando hay una votación en curso para ayudar a la gente para que vaya cogiendo esas herramientas está en marcha la sede y solamente una cosa final manipulación es lo que está viendo si alguien entra en Plaza Podemos las asambleas presenciales yo me traigo aquí a 30 de mis familia y ninguna de las enmiendas sale adelante y es lo que está pasando en muchas asambleas presenciales la única manera de evitar eso es que las asambleas se debatan y se vote con toda la información en internet bien pues Pablo ya va a comunicar en la entienda es que este debate realmente ha englobado varias enmiendas porque como en varias partes del documento se habla del tipo de votación online y otras personas hemos considerado que debería ser presencial pues yo creo que este debate ya no es concretario con nuestras enmiendas sino en general de todo el proceso de existencia de Podemos a nivel de Zaragoza entonces lo primero la exposición que ha hecho Tomás Acero me parece una caricaturalización del documento es decir eso de que expertos informáticos que bueno yo tan informático he trabajado de eso no sé si para ti ser experto o no pero lo que está claro es que decir expertos informáticos dicen que se puede manipular pues bueno yo también soy ingeniero informático entonces a ver yo considero que herramientas existen que se puedan elegir una mejor o peor es cuestión de ir probando sigue con el documento que hasta que no se encuentre una herramienta adecuada no se va a llevar a cabo ese proceso por lo tanto no por favor esto no me interrumpo eso es lo primero luego yo considero que aquí el verdadero problema a la hora de decidir si una asamblea toma decisiones o no es en cuanto a si al final se hace todo por internet quien plantea las preguntas es decir a mi el peligro que creo que esto puede llegar a ocurrir es que se convierta en un sistema plebiscitario que alguien decida las preguntas por el resto solo con un sí o no de respuesta entonces mi preocupación va en ese sentido cuando se estuvo trabajando en el documento organizativo luego se me explicó posteriormente que el tipo de preguntas se debate en la propia asamblea y por lo tanto la asamblea si que tiene poder de decisión de las preguntas que se van a llevar a cabo para luego que todos los votantes sean los que tomen la decisión esa decisión si es una decisión intermedia como sí que explica aquí solo lo podrá realizar la gente que esté censada y la gente que está censada será con los datos que nos proporcionen desde Madrid y cuando se habilite aquí la ampliación de ese censo no va a ser cualquier persona no vamos a dejar que entre aquí foro coches como en Eurovisión ¿sabes? entonces me ha parecido muy una caricatura lo que tú has decidido en mi caso yo creo que es bueno debatir en las asambleas y que pueda tener cierto nivel de decisión porque así también crece la inteligencia colectiva el discurso que podemos pero considero también que eso tiene que ser compatible con que sea más accesible a las personas que no pueden venir presencialmente a esa asamblea es muy difícil conjugar el que haya una votación aquí presencial con la que pueda haber a través de internet a la hora de duplicidad de votos entonces yo considero que si la decisión de qué tipo de preguntas y cómo se redactan parten de las asambleas es un punto intermedio entre que sea un sistema plenarquitario en el que alguien proponga las preguntas como si o no en función de cómo lo quiera dirigir y que todo se define en la asamblea entonces yo que es un punto intermedio yo lo considero que aunque se pueda en un futuro ir cambiando es más o menos aceptable pero que tal como lo has presentado tú Tomás eso no está para lo poner en el documento entonces hay que ser un poco más exigente con lo que se expone gracias gracias Pablo no sé si bueno se ha llegado a los tornillos yo he trabajado desde el principio en la elaboración del documento aunque en las dos últimas reuniones no asistir no cuesta no sé si mucha gente de la que está aquí presente quizá no sabe el alcance de lo que se está debatiendo aquí voy a refrescarlo para que estemos todos al tanto se está votando un modelo de organización del círculo de Zaragoza quiero decir que es bastante relevante para el funcionamiento del círculo era necesario que lo tuviéramos posiblemente se revisará cuando se después de la asamblea de otoño de Madrid y bueno y de cualquier manera no hay nada definitivo todo revisado entonces para todos aquellos que bueno que estáis escuchando las enmiendas las las defensas las réplicas y todavía no sabéis muy bien de qué va o por dónde van los tiros o qué está ocurriendo aquí si tenéis interés creo que si estáis aquí que estáis escuchando deberíais tener o mostráis ese interés podéis luego cuando podáis os acercáis apuntáis vuestro correo y os enviaremos el borrador del documento con las enmiendas para que lo reviséis y bueno en fin me tomo la libertad de decir esto pero yo creo que es importante que todo el mundo que ha venido aquí y todavía no tiene un vínculo muy estrecho o no con la parte del círculo de Zaragoza tenga la opción de por lo menos de comprobar lo que aquí se está diciendo no sé si me da mal pero creo que es importante que bien seguimos adelante procedemos a la a la votación Tomás si estamos todos de acuerdo le damos un minuto más a Tomás para que vuelva a comentar sobre el punto pero ¿todo el mundo está de acuerdo de entrar un minuto más? ¿sí? adelante Tomás a ver es que se han dicho unas cosas que no son ciertas el documento dice que esta asamblea no va a decidir nunca nada más van a ser siempre las asambleas o las casi siempre ¿vale? no deciden ya las asambleas presenciales primero segundo este documento si se aprueba hoy se aprueba aquí no hay que esperar a Madrid ni a nadie a partir de hoy ya es efectivo que lo sepa todo el mundo que no es cierto lo que ha dicho Duerro si se aprueba es aprobado van a ver que esperar a Madrid para llevar este documento a Madrid que lo van a ir allí no es necesario que se apruebe aquí y hoy que además no hay ni coro que la mitad de la gente no tiene ni idea de este documento en sí en el fondo porque muchos no muchos digo muchos no no han aprendido este documento incluso son llegan aquí por primera vez resulta que van a probar o se va a probar un documento en el que nos afecta a todos la gente de Podemos y aquí estamos en una parte reducida por eso yo siempre hago que digo este documento necesita todavía unos meses o un tiempo o unas cuantas reuniones más para centrarlo y para dejarlo que sea efectivo porque lo que no se puede hacer es decir que vamos a hacer decisiones online y por otro van a decir que no hemos probado todavía nada porque se contradice gracias Tomás creo que estás hablando de otro documento organizativo que se refiere a Madrid en todo caso ya tenemos la oportunidad y vamos a proceder a la votación si se acepta la enmienda o no ¿estáis de acuerdo en aceptar la enmienda de Tomás? levantad los brazos que esté de acuerdo hay tres votos la pregunta ¿estáis en contra de la enmienda de Tomás? ¿rechazáis la enmienda de Tomás? bien, de acuerdo creo que son 28 seguimos adelante con el siguiente punto en la siguiente enmienda la siguiente enmienda que es pertinente se acepta pero bueno se descarta porque ese Tomás a cero se descarta porque se aceptó en una enmienda anterior entonces bueno habla sobre sobre la revocación de cargos y si es rechazada con la asamblea presencial podrá volver a solicitar su revocación por cualquier momento en los diferentes siempre con un tiempo de margen que creo que se ha establecido de seis meses ¿vale? esta enmienda se aceptó pero anteriormente entonces ahora volverá a repetirla si no se incluye entonces estas enmiendas a la dirección de la tarde de debate que toma decisiones asamblea presencial asamblea online la ley pero claro parece que no queda claro que hay distintos tipos de decisiones ¿no? antes la hemos explicado muy bien la compañera pero si no grandes, medias y pequeñinos la siguiente enmienda es la única que la voy a leer porque la propuso el Loret que es la única que hizo creo o no sé si alguna más que se refiere a que se establece un plazo de un mes para crear los miembros en censo del círculo de Zaragoza ¿vale? principalmente al principio se propone utilizar el censo de la lista de correo que tiene el círculo de Zaragoza para poder realizar las votaciones y todo eso y la enmienda se afecta la ley porque no tengo que hacerlo de aquí bien mira esta es la otra otra propuesta del Loret es que este documento se ha revisado una vez la asamblea constituyente de otoño que será Madrid por todos los miembros por todos los miembros de Podemos en el Startag una vez que se constituya los principios de Podemos se volverá en este documento si se acorde con lo que se ha elegido vale otra miembros que es aceptada que creo que bueno la hace un grupo de trabajo que es un grupo de compañeros de Ana y de Adolfo y Pablo y creo que era una tarea de Tomás en su futuro o algo con Select que va sobre el tema sobre los grupos de trabajo existentes inicialmente se propuso el texto que hubiera los cinco grupos de trabajo que hay ahora más otros temporales que puede ser por ejemplo un grupo temporal para una campaña electoral puede haber un grupo temporal un grupo de trabajo temporal y también se propuso todos que hubiera libertad siempre con unos mínimos de formar grupos de trabajo en la serie legal o no se me ocurre inclusión por ejemplo luego también se incluyó en realizar grupos de trabajo son municipales hubo un debate y en principio dejamos en dejar los cinco grupos de trabajo que tenemos hasta ahora y luego más adelante viendo las necesidades que haya a nivel de distrito o a nivel de trabajo o a nivel sectorial pues se pueden realizar pero en principio se aprobó el grupo de trabajo que hay que dar en el grupo de trabajo de organización de realizar los de dejar los cinco grupos de trabajo bien esta es la que yo te decía que tú describes que es la sámbra de presencia la que debe la que debe la que define a los grupos de trabajo que deben existir en cada momento y tras la denominación en la reunión de departe de mientras se ha propuesto un número limitado de grupos de trabajo fijos que deben incorporarse al borrador que damos luego más adelante que damos quedado al cinco y que luego según las necesidades que vayan viendo si queréis exponer algo a ver respecto de los grupos de trabajo se habían previsto inicialmente unos 16 y tres coordinadores por grupo de trabajo componían aproximadamente 100 una coordinadora de unas 60 personas o sea era algo absurdo se redujeron a cinco pero es que el problema no es que se reduzcan a cinco si reducimos los grupos de trabajo a cinco únicamente y proponen tres coordinadores por grupo de trabajo tendremos 15 coordinadores en una coordinadora como le damos todo el poder a la coordinadora porque se lo damos realmente en el fondo aunque haya conversaciones online aunque haya votaciones online que no son efectivas pues le damos el poder a la coordinadora para decidir qué propone qué no propone qué corta qué pone qué quita entonces si no si encima dejamos reducido el número de personas que aportamos a la coordinadora 15 y no somos capaces de meter en esa coordinadora gente de los círculos de los barrios para que también se coordinen pues estamos dejando el círculo digamos bueno pues va por libre y los demás que se apañen los de los círculos de los barrios pues ya veremos pues ya veremos pero esto yo no creo que es un documento de ningún organizativo de organizar nada esto desorganiza que desorganiza porque hay que contar con todo el mundo para organizar y si no se cuenta con todo el mundo y con todos los círculos y todo el mundo aporta gente a la organización y a la coordinadora pues no se organiza simplemente se excluye la gente y ya está y es que esto es así todo un documento es igual gracias Tomás Amén si quieres hacer una pequeña precisión sobre el texto más o menos como había explicado antes el tema de la libertad en la organización de cada uno de los círculos colaboración y coordinación 15 personas en una coordinadora dejémonos de pensar que un coordinador es un jefe un jefe es en Izquierda Unida en el PSOE en el PP los coordinadores y grupos de trabajo somos facilitadores no somos jefes la asamblea es la que sigue proponiendo nosotros ejecutamos lo que dice la asamblea porque si tenemos en la cabeza las coordinadoras tal y como están en los partidos tradicionales lógicamente parecen pocos jefes 15 si pensamos que somos 15 los que estamos currando a que ya nos parece tanto porque aquí no consiste que 15 curren consiste que curremos todos y que nadie decida por nosotros eso lo primero y una cosa los 15 no venimos de Madrid es que parece que bueno perdón yo no estoy en la coordinadora estoy en un grupo de trabajo parece que los que estamos currando de alguna manera en Podemos nos sueltan desde Madrid con un avión y nos dejan aquí yo soy del barrio de Peñaflor creo que hay gente de todo el barrio se ha puesto un límite en la coordinadora para que pase gente continuamente por el barrio del barrio a la coordinadora y no vuelva a aparecer la típica persona que encuentra su sillón en un círculo de barrio para estar en la coordinadora con su sillón y adquiera un poder que no le corresponde muchas gracias por educación te vamos a dar 30 segundos pero no te corresponde legalmente tal y como está constituida la asamblea y el proceso no te corresponde 30 segundos por favor aquí nadie quiere un señor en ningún lado y llámalo como quieras llámalo coordinador llámalo en la nave corre y dile llámalo como quieras al final la coordinadora decide qué propuestas lleva online qué propuestas hace la coordinadora tiene el poder de hacerse su propia norma el documento más cosas los grupos de trabajo sí que tienen presencia la coordinadora y los círculos que se tienen que coordinar con el círculo zaragoza no lo tienen o sea es como si repito es como si en Aragón es unicos a los pueblos de un teo o a los teos o a los caraterinos los metemos en el órgano para que puedan hablar por lo menos decidir si nadie quiere decidir te doy toda la decisión para ti a mí déjame que solo hablar en la coordinadora y me sobra fíjate lo que te digo yo no quiero decidir nada no a mí a la gente de los barrios que no soy yo que yo no voy a estar pero la gente de los barrios quiere estar solo que suena su boca bien ha quedado claro Tomás gracias procedemos a la votación de si incluimos la enmienda de Tomás es decir hacemos la corrección que le propone levantamos la mano hacemos la corrección que le propone se aprueba la enmienda levantamos la mano por favor bien hay tres coincide en el nombre como el anterior y ahora procedemos a la votación contraria seguimos adelante con el documento y rechazamos la enmienda de Tomás levantamos la mano bien ya tenemos tenemos claro que queda rechazada la enmienda Tomás y pasamos a la siguiente paso muchas enmiendas rápido porque muchas enmiendas no son pertinentes porque se repite el mismo tema 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 en distintos puntos del texto y cuando se ha debatido una vez al principio en determinada punto de la reunión cuando se vuelve a poner la enmienda pues se rechaza porque se ha debatido antes también como digo muchas enmiendas son relacionadas al tema del tema de la asociación cultural que se pedía que no estuviera incluido en el borrador aparte del texto organizativo que está porque en el que estamos definiendo y se pondrá en un mixo para la gente lo tenga disponible ¿vale? entonces enmiendas a debatir y de ese grupo de trabajo ya no quedan más ¿vale? ya no quedan más enmiendas a debatir lo que lo que sí consideramos oportuno ¿vale? ahora que ya se han debatido todas las enmiendas que se trabajan en el tipo de trabajo o organización que describir un poquito para que la gente que igual viene por primera vez o ha venido en poquitos días o simplemente no está en la lista de correo y no ha leído el documento ni las enmiendas explicar un poquito en qué quedaría a nivel general la organización del círculo de Zaragoza según este documento ¿vale? y luego creo que sería interesante debatir puntos muy que que tuvieron el gran debate en el tipo de trabajo ¿vale? entonces creo que Mamen iba a definir Mamen ¿alguien tiene alguna duda en concreto? nada hago un resumen ¿lo ves necesario? sí a ver los puntos más importantes lo que acabamos de ver era lo de los grupos como se confirmaba la coordinadora la coordinadora insisto es facilitadora y ejecutora grupos de trabajo se van a crear para todas las necesidades de esta manera va a haber mucha más gente trabajando en activo que ya hay muchos grupos segundo el círculo es Zaragoza Podemos círculo Zaragoza Podemos cada círculo tanto de lo local como Aragón como no somos somos Zaragoza pero nosotros no decidimos por Aragón tampoco ni por los pequeños ni por los medianos ni por los grandes decidimos aquí las decisiones parten y salen de las asambleas se va a hacer todo el esfuerzo tremendo que se está haciendo ya desde el grupo de formación y gente voluntaria están formando en las herramientas que va a utilizar Podemos online creemos que la gente tiene que estar informada y no tener que votar deprisa corriendo hoy ha habido debate creo pero otras asambleas quedan un poco carentes de debate y ahí es donde se puede ver Según otra parte muy importante es los plazos de la coordinadora y como van a ir saliendo escalonadamente son plazos relativamente cortos porque así va a haber movimiento en la coordinadora y no va a haber tanto riesgo de que nadie quiera más poder del que le corresponda es un documento que he de deciros que sí que ha costado esfuerzo yo tampoco he redactado mucho pero ha habido gente que se le ha currado mucho no ha habido mala intención sino todo lo contrario es algo muy novedoso por eso hay veces que cuesta verlo porque no es el sistema piramidal de tu jefe el jefe el círculo de arriba y el de arriba se está debatiendo en Madrid también el documento organizativo nosotros vamos a aportar lo que se pueda aportar y tal vez de ahí incluso surja algo mejor que podamos aplicar porque como bien han dicho no podemos antilosarnos y si algo no funciona se cambia y muchas gracias por la paciencia vale compadre bueno así que despodera el debate ahora queda votar el documento en el que se ha trabajado en el edifico organizador bien vamos a ver toca votar el documento que tenéis en vuestras manos muchos de vosotros y algunos ya en vuestras opciones de correo y es un documento que he elaborado la comisión esta de trabajo con el rique voz y que creo que está lo suficientemente bien elaborado como con algo no es nada porque a mí hasta a mí parece complicado pero si se ve el proceso creo que es bastante lógico y tiene en cuenta todos los puntos mayoritariamente que se han recogido por parte de toda la gente que ha participado entonces procedemos a la votación entiendo si aprobamos el documento organizativo del nivel local de Zara Rosa quiero recalcar esto porque no tiene nada que ver con Madrid o con otro tipo de círculos procedemos a la votación estamos de acuerdo levantamos la mano a favor de aprobar el documento para todos aquellos que el documento no lo tengan todavía pueden pasar por la mesa dejarnos su correo electrónico y los enviar a su domicilio no sé si es necesario explicar un poco cómo es el documento si tenemos tiempo o podemos pasar a otro punto 34 a favor y quien quiera rechazar el documento quien esté en contra de lo que es el documento del nivel local de Zara Rosa y organizativo puede levantar el brazo no me va nadie ¿alguien en contra de aprobar el documento? ¿alguien en contra? ¿alguien en contra? ¿alguien en contra? de alguna manera nos hace endurecernos Magian ¿quieres explicar brevemente el documento? bien pues va a explicar una duda Carmen rápido y me igual esta misma duda la compartís alguno me han preguntado que entonces que pasaba asamblea presencial asamblea online a ver la asamblea presencial es el mismo debate que va a haber en asamblea online la asamblea se va a dedicar realmente a debatir no a luchar por un voto a debatir el voto será online y la asamblea online debatirá el mismo tema con una a ver presencial tiene la ventaja que nos conocemos y vemos las caras y eso no se puede olvidar online es que tienes a tu disposición toda la documentación si este debate lo estuviéramos haciendo cada uno de vosotros con todo el documento delante y con vuestro tiempo para votar estoy segura de que podrías enriquecer mucho más ese texto y que se comprendería mejor no tomar decisiones a última hora entonces no hay una diferencia de la asamblea presencial y la asamblea online respecto a los temas con lo que respecta a la asamblea Zaragoza ¿de acuerdo? ¿alguna duda más? pues bien parece ser que sorprendentemente hemos terminado casi casi con la asamblea decir también una cosa el documento que se ha aprobado hoy tiene mecanismos para si hay que hacer una modificación en función de la dinámica que vayamos viendo la funcionalidad del funcionalidad y democratización del círculo se puede ir modificando ¿vale? hay unos mecanismos para poder analizarlo o sea el documento está abierto y no cerrado de por vida ¿vale? bien ahora en teoría hemos terminado creo que no tenemos ningún punto la aprobación del documento completo está hecha con lo cual alguien me ha preguntado sobre el proceso de elección de candidatos futuros para representación aquí en Zalagoza tengo entendido de que esto va a ser fruto de otra asamblea posterior pues lo que es tan pensábamos que le llegamos a copar casi por entero con las enmiendas y será convocada en su día a su bodega en su momento quizás sea una asamblea monográfica que trate sobre ese tema porque es bastante importante en las situaciones pero en todo caso será la coordinadora y los grupos de trabajo quienes deciden un poco cuáles son los tiempos por nuestra parte creo que no hay nada más a no ser que Tomás no quiera añadir algo en contra alguien quiere intervenir de forma voluntaria como micro abierto están haciendo señales pero yo no soy un helicóptero y no sé si tengo que bajar o subir a ver Pablo Pablo se acerca bien pues Pablo por formular una convocatoria Hola dentro del plan de formación de Podemos hay una actividad que no organiza el solitario Podemos sino que se organiza con un montón de colectivos de Zaragoza y es una charla informativa y movilizadora sobre el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está ya todo organizado el día que va a ser quien va a ser el ponente el ponente va a ser Carlos Sánchez que es el presidente de Atac Madrid los convocantes son Atac Madrid y amigos de la Tierra de Aragón y ya os digo que esta charla que nos va a poner todos los pelos como escarpias y espero que a todos se empiece a guerra contra este tratado que nos va a vender va a tener lugar en el centro cívico de Licia es decir en este no en el antiguo mercado del pescado el día 10 es decir el miércoles que viene a las 7 y por favor os animo a todos los que estéis interesados en la defensa de vuestros propios intereses de los servicios públicos del equilibrio ecológico y también incluso en defensa de vuestros derechos como consumidores o como ciudadanos que vayáis e informaros de la que se prepara y lo que tenemos que hacer para evitarlo gracias bien pues puedo solamente decir que al hacer vuestra presencia aquí entiendo que haya estado ha sido bastante pesado porque el proceso y el procedimiento tal impresionante que no ha quedado claro en una asamblea puesto que teníamos previstas más introducciones y los puntos ya están trabajados desde casa digamos con las condiciones de trabajo entonces yo solo quería decir que os alegreis que vamos a animarnos a participar asistir a las ideas a meternos en los grupos porque creo que estamos porque creo que estamos en el camino correcto las últimas cifras de Podemos en cuanto a intención de voto día a día dan un aumento con lo cual eso supone como una lectura política desde un punto de vista bastante lógico y es que estamos desplazando los centros de poder con lo cual con esta intención de voto creciente probablemente PP y PSOE terminen siendo una misma cosa de facto o sea de facto ya lo son quiero decir un partido político formando un bloque conjunto y por otro lado las agrupaciones y movimientos en una tendencia similar a Podemos tendrán que adyctinarse dentro de Podemos o conformar un bloque conjunto con el cual podamos ir con garantías en las elecciones aunque con la particularidad en cada ciudad y en cada comunidad autónoma por supuesto quería citar a Valtasol-Racian que dice cosas como pon un gramo de audacia en todo lo que hagas y que las leyes inútiles debilitan las necesarias yo también creo eso pero no solo con las leyes sino con los procesos creo que los procesos inútiles los debates inútiles debilitan las necesarias debemos centrarnos en nuestro trabajo día a día en que sigamos creciendo en que sigamos mejorando en que los documentos sirven como una pauta que no es un documento totalmente cerrado porque damos margen y todo el mundo puede intervenir con la cual que nadie se sienta excluido las asambleas están siendo en este momento más organizativas que de cara a lo que se podría hacer en la asamblea popular con lo cual vamos a superar esa barrera dentro de poco por la concentración en la prioridad electoral y os animo a que seguís viniendo porque la dinámica va a ser distinta vamos a tener que participar todos muchos más y además es necesario agradecerle a Tomás sus enmiendas porque a mí me parece necesario que siempre haya algo de oposición dentro de los propios grupos y creo que Carlos Rías os quiere decir algunas palabras porque si no habla Carlos Rías es como si en una asamblea no estuviera totalmente representada muchas gracias a todos lo importante de hoy es que tengo un poco cascada la voz no sirve el tabacón de decir tonterías yo creo que es de decir tonterías lo importante de hoy es que tenemos un documento base un documento aquí a tenernos hasta ahora no teníamos un documento aquí a tenernos un documento que se puede modificar que se puede rectificar que se puede cambiar pero tenemos un documento base y la comentación que yo quiero dar la asamblea es mínimamente representativa de la gente de Zaragoza que nos ha votado de los 30.000 personas que nos han votado en Zaragoza esta asamblea es mínimamente representativa pero con estos burros tenemos que tirar del carro pero es mínimamente los que estamos aquí de los que nos han votado tener en cuenta que en las próximas tres millones duplicaremos o triplicaremos la gente que nos ha votado a esa gente que se me ha quedado a estudiar lejos y no la mía aunque está muy casada gracias bueno compañeros me comunican desde el círculo de la muela que el día 21 domingo a las 11 de la mañana quieren hacer la presentación del círculo de la muela simplemente eso que el que quiera y pueda que se acerque que por ahí estaremos ¿vale? venga hasta luego gracias